el mundo antes el personaje del conde de monte cristo la novela de alejandro dumas de 1844 pasa mucho tiempo planificando su venganza él se toma el trabajo de estudiar a su adversario y de buscar la forma perfecta de devolverle el golpe que una vez le propinó eso mismo hace analía la protagonista de la venganza de analía esta serie colombiana protagonizada por marlon moreno y carolina gómez trata sobre muchas cosas pero sobre todo sobre este apasionante tema de la venganza y sus implicaciones por eso hoy quiero hablar de esta serie en cine para llevar bienvenidos hola soy luisa ogeto y esto es cine para llevar gracias por estar aquí de nuevo antes de comenzar con el vídeo te pido por favor que te suscribas a mi canal cine para llevar y que estés pendiente de las publicaciones que hago semanalmente en todas mis redes sociales ahora sí bienvenidos particularmente siento que las personas que viven con odio o con rencor no pueden vivir tranquilas esta es una emoción bastante negativa que impide que puedas mirar hacia adelante y que también y sobre todo puedas vivir el presente en total concentración sin embargo en ocasiones es difícil controlar esas emociones porque algunas personas nos involucran en circunstancias tan desagradables o que podemos considerar irreparables que nuestra primera reacción es simplemente sentir algo negativo por esta gente si alguien te hace algo inconveniente o algo negativo creo que es una reacción humana sentir rechazo y un poco más que eso por esa persona que te ha causado ese daño sin embargo si un ser humano llega a engancharse con esa emoción las implicaciones que va a tener para su vida van a ser bastante perjudiciales precisamente esto es lo que narra esta serie colombiana que está disponible en netflix y que tiene más de 50 capítulos es una serie larga que cuenta en los roles protagónicos con marlon moreno quien es conocido por haber protagonizado hace algunos años la serie el cap también cuenta con la participación protagónica de carolina gómez una actriz colombiana que realmente en esta serie hace un rol deslumbrante porque una particularidad de la venganza de analía es que las actuaciones son impecables y que a pesar de que la serie dura tanto porque de una forma promedio una serie como las que están hechas para la plataforma de netflix duran pocos capítulos lo máximo que duran algunas son 10 y tienen más de una temporada esta evidentemente no fue realizada expresamente para netflix sino para un canal de televisión en colombia pero fue adquirida por esta plataforma y a pesar de la sudoración como decía anteriormente a pesar de lo larga que puede parecer realmente las acciones y lo que acontece es tan emocionante que los capítulos te pasan muy rápido y más bien vas a tener que obligarte a no verla tan seguido para poder disfrutar mucho más de las situaciones que se presentan tal y como dice la sinopsis de la serie cuenta la historia de ana lucía una niña que va a perder a su madre en una circunstancia traumática el culpable de que ella pierda su madre es un político del cual años después ella va a intentar vengarse o mejor dicho va a tratar de en un principio mostrarse como una liada suya para poder acabar con su carrera básicamente no te estoy contando nada que sea capital en la serie porque esto se dice en la sinopsis lo impactante de la venganza de analía va a ser la forma en que se va a desarrollar esa precisamente venganza porque hay un montón de elementos que aunque no son extraídos de la realidad nosotros como espectadores si nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hace guillermo mejía el político que encarna marlon moreno podrían estar muy cercanas a las que conocemos y hemos visto de algunos personajes políticos américa latina la serie es un drama político pero también tiene romance suspenso acción y sobre todo el personaje principal bueno uno de los personajes principales el que interpreta carolina gómez analía o analucía es un personaje que tiene muchos matices que por un lado es una mujer disciplinada una mujer decidida por otro también es una mujer que ha sufrido una mujer sensible es un personaje que de verdad resulta muy interesante sobre todo porque la interpretación que hace esta actriz es tan verosímil que uno llega a identificarse con ella y a entender el mundo de la forma en que ella lo hace particularmente sentíamos muchas ocasiones envidia de este personaje porque es una mujer muy inteligente y que demuestra mucho control y mucha sangre fría no es la típica protagonista de seriado o de producción latinoamericana esta mujer tiene un carácter definido y una personalidad muy peculiar que va a resultar fascinante a lo largo de todo lo que acontece en la serie como dije en un comienzo tal cual como hace el mundo antes el personaje de analía se toma su tiempo para estudiar a su adversario y para ejecutar una estrategia precisa y así no fallar en su venganza ella asume como objetivo de vida acabar con este hombre que le quitó todo la serie te obliga a mirar la forma en que las emociones pueden controlar lo que hacemos y armar o destruir la propia vida porque de una forma directa e indirectamente en muchas ocasiones en la serie hay un cuestionamiento sobre la forma en que este personaje principal toma medidas para hacer lo que ella llama justicia aunque los otros personajes que manejan otra ética y que están alrededor de ella le llaman a lo que ella hace venganza y no precisamente justicia cuál es la diferencia entre la justicia y la venganza si actúas como el enemigo tal y como dice luis alberto la mata en su película llamada precisamente de esa forma el enemigo entonces eres como el enemigo si alguien se ha portado mal contigo y tú decides emular el comportamiento de esa persona y hacer exactamente lo mismo que él te hizo a ti entonces eres diferente a la persona o estás comportando exactamente igual es ético querer cobrar venganza por mano propia a eso se le puede llamar a hacer justicia todas esas reflexiones están presentes en la serie de una forma indirecta y a veces también de una forma directa aunque también las reflexiones que se generan a través de todo lo que acontece en la serie muestra que a veces también el rencor y la ira la rabia puede ser un motor para que la gente no sucumba ante los infortunios de la vida la emocionante la venganza de analía está disponible en netflix suscríbete a mi canal sígueme en todas mis redes sociales soy luis sujeto gracias por visitar cine para llevar y nos vemos la próxima semana